Desde esta ventana se escapó hace algunos minutos la exsenadora Aida Merlano, había sido trasladada al Centro Médico La Sabana, que es este sitio, por parte de Guardias del INPEC y se deslizó con una cuerda, fíjense ustedes la altura que tiene esto, cayó al piso y aquí la recibió un hombre en moto aparentemente y se escapó, al parecer tomando la calle 119 hacia la carrera 7. y a esta hora es buscada, hay operación candado en Bogotá. Gracias. 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 Gracias.